Do you notice on the beat De la DC, Allen Road Tienes el control, baby, de mí Yo no sé que tú me hiciste Pero me tienes detrás de ese culo Y yo sin ti Tienes el control de mí Y por eso yo sigo detrás de ese culo No sé si tú me quieres Pero estás detrás de lo que te conviene Películas y hoteles Suelta de solita que nadie te cele Y yo que sin querer me enamoré De lo linda que se veía Subí encima de mí Pero no confundes, no sé cuál es tu interés Si te hago sed y yo o te ríes de mí Y solo míramelo o dime si tú quieres estar conmigo Ese culote me lo chupo como vampiro Tú eres mi rubia calfe, yo soy tu guapachino La baby más dura de todo el cacerí Vente conmigo hoy prendemos un gelato Gritarle arriba pa' sentir el arrebato Voy a ser lo que por tu mente está pasando ¿Qué tal si me entreguillo me lo vas mamando? Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Tengo unas cuentas pero eres aparte Y es que cuando tú llegas es imposible ignorarte Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Tengo unas cuentas pero eres aparte Es que cuando tú llegas no puedo ignorarte Tienes el control, baby, de mí Yo no sé que tú me hiciste pero me tienes detrás de ese culo Y yo sin ti Tienes el control de mí Por eso yo sigo detrás de ese culo Tú me tienes alucinando ya Que te veo hasta cuando tú no estás Ese culo me tienes pidiendo más Que tú me hiciste a mí Baby, tú eres la favorita Yo loco, loco y tú lo quitas Pero me encanta cuando tú gritas Si tú supieras Si tú supieras qué me pasa cuando estoy cerca de ti Yo te quiero comer completa Baby, tú me pones a ser Quiero causarte lo que nadie nunca te ha hecho sentir Con mis ojos te despisto y tú me has visto ¿O qué? Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Tengo unas cuentas pero eres aparte Y es que cuando tú llegas no puedo ignorarte Y hablando claro yo quiero chingarte Y es que cuando te comí no dejes de pensarte Tengo unas cuentas pero eres aparte Y es que cuando tú llegas es imposible ignorarte Tienes el control, baby, de mí Y yo no sé qué tú me hiciste Pero me tienes detrás de ese culo Y yo sin ti Tienes el control de mí Y por eso yo sigo detrás de ese culo 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 Y yo sin ti Gracias por ver el video.